Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez los cuidados del pez trucha, recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre común, trucha arcoiris, nombre científico, oncorinchus miquis descrito, nivel de dominio de biotecnología, completo, origen, costa este del océano pacífico desde Alaska hasta la península de Baja California en México, mercado, nacional, limitantes técnico biológicas de la actividad, abastecimiento de reproductores para mejoramiento genético y biotecnología aplicada para la producción de huevo todo el año, entidades con cultivo, antecedentes de la actividad acuícola, el cultivo de trucha en México, inició a finales del siglo XIX en el primer vivero natural en Chimela Lerma, Estado de México, con el fin de realizar repoblamiento en cuerpos de agua nacionales. En 1937 se formalizó la reproducción de trucha arcoiris, y por decreto se creó, en el Estado de México, el Centro Piscícola en Salazar, que en 1943 se convirtió en el Centro Acuícola El Zarco. En 1950 entró en funcionamiento el Centro Acuícola de Pucuato, Michoacán que actualmente es operado por el Inapesca y se encuentra certificado como unidad de cuarentena por parte de Senásica. La actividad es considerada como rentable, sin embargo esta es afectada por diferentes enfermedades en los cultivos y en algunos casos por la falta de una buena calidad y volumen de agua. La actividad trutícola se realiza principalmente en zonas con climas de templado a frío y en sitios con altitud superior a los 1,200 m sobre el nivel del mar. Información biológica. Distribución geográfica. Se distribuye naturalmente en la costa este del Océano Pacífico desde Alaska hasta la península de Baja California en México. Introducida en diversos estados del país. Está catalogada como categoría o especie establecida en México con avio. 2010. Morfología. Torso verdoso con flancos más claros. Banda irisada en todo el cuerpo. Presenta numerosas manchas negras en el dorso, flancos y sobre las aletas dorsal, adiposa y caudal. Los machos adultos tienen la cabeza más alargada que las hembras, mandíbula prominente, y coloración más acentuada. Ciclo de vida. Se reproduce una vez al año durante los meses de octubre a marzo. El desove lo hacen sobre arena o grava en aguas con temperaturas de 8 a 13 grados. Los machos maduran a los 15, 18 meses, las hembras después de los 2 años. Habitat. Ríos, lagos y lagunas de aguas frías, limpias y cristalinas. Prefieren corrientes moderadas y fondos pedregosos. Alimentación en medio natural. Se alimenta de pequeños peces, anfibios e insectos. Cultivo engorda. Biotecnología. Completa y estandarizada. Sistemas de cultivo. Extensivo, intensivo y semillintensivo. Características de la zona de cultivo. Se cultiva tierra adentro usando como fuente, ríos o lagos con buena calidad de agua y oxigenación, 5 miligramos barra L. Artes de cultivo. Estanques rústicos, estanques rectangulares de concreto, tanques circulares de concreto o de geomembrana y ráceos o canales de corriente rápida. Ver actualización de la Carta Nacional Acuícola en el apartado Artes de cultivo, publicada en el 12 el 06, 06, 12. Flujo de agua para el cultivo. Varía en función de la infraestructura. En raceways, mínimo de 90 L barra S, con 3 recambios por hora. En todos los casos el oxígeno disuelto en el agua no debe ser menor a 5 miligramos barra L. Densidad de siembra. Depende del tipo de estanquería, flujo de agua, altitud y oxígeno disuelto. Se recomienda una densidad de 20, 25 kilogramos barra M2 a 10 grados. Se siembran crías de 5, 0, 8, 0 centímetros. Tamaño del organismo para siembra. 5, 0 hay 8 minutos, 0 segundos, centímetros. Porcentaje de sobrevivencia. Semi-intensivo 80%. Intensivo 75%. Tiempo de cultivo. Un ciclo por año con duración promedio de 7, 12 meses, dependiendo de las condiciones ambientales del cultivo y del manejo. Peso de cosecha. 250, 300 g. Pie de cría. Origen. El huevo oculado y crías de trucha son producidos en centros acuícolas federales. Además, se importa huevo oculado. Procedencia. Nacional y de importación. En el 2010, se reporta la importación de 11, 570, 000 huevos oculados de trucha, procedente de Estados Unidos de América, Senásica. 2011. Centros acuícolas federales. Centro acuícola estado producción de cría El Zarco Estado de México 719,200 Apulco Puebla 292,400 total de la producción en el 20.121, 011, 600. Fuente. Conapesca 2012. Alimento. La formulación del alimento comercial para trucha varía en el contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, así como en su tamaño, según la etapa de crecimiento del organismo. El porcentaje mayor de proteína, se presenta en las primeras etapas de crecimiento, 52%, y más bajo para las últimas etapas de engorda, 45%. Las presentaciones de alimento existentes en el mercado son peletizado, extruido, pigmentado para la producción de truchas almonada, inmunopotenciado y alimento medicado en el caso de presencia de enfermedades. Parámetros físico-químicos. Parámetro rango temperatura 9, 17 grados oxígeno disuelto 5 mg barra L, juveniles y adultos, 6 mg barra L, huevos y alevines, pH 4, 5, 10 dureza 25, nitrito a 0,55 mg barra al nitrato a 100 mg barra al amonio a 0,012 mg barra L, NH3, alcalinidad 20 a 200 mg barra al sólidos en suspensión 75 ppm. Sanidad y manejo acuícola. Importancia de la sanidad acuícola. La prevención de enfermedades es el mejor elemento de control y juega un papel importante en los cultivos acuícolas. Las estrategias deben enfocarse en la prevención más que en el tratamiento de enfermedades enfermedades reportadas. Necrosis pancreática infecciosa, IVNF, necrosis hematopoyética infecciosa, INN, necrosis eritrocítica viral, PEN, enfermedad viral por herpes, HVSD, enfermedad del torneo, Whirling visease, enfermedad bacteriana del riñón, BKD, Renibacterium salmoninarum, y septicemia hemorragica viral, VHS. Buenas prácticas de producción acuícola. Algunos de los aspectos más relevantes son. A. Utilizar huevos y crías certificados, B. Oxigenación mayor a 5,5 mg barra L. C. Densidades de siembra adecuadas, D. Agua limpia y con adecuada presión, E. Es echar y enterrar los peces muertos o enfermos lejos del centro de producción, F. Desinfectar el material utilizado en el cultivo, G. Control adecuado de la alimentación, H. Monitoreo mensual de la calidad del agua, Mercado, Presentación del producto, Entera fresca, Entera salmonada, Entera ahumada. Talla promedio de presentación, 250, 300 g, aprox. 30 cm. Mercado del producto. La comercialización se enfoca a mercados regionales. Puntos de ventas corredores turísticos. Se comercializa a pie de granja con una estrategia de mercado en la que se asocia, en la mayoría de los casos, la creación de restaurantes regionales operados por comuneros aledaños a las áreas de producción. En las grandes ciudades, el producto tiene poca introducción debido a que el volumen de producción solo alcanza para abastecer los requerimientos del mercado local. Sin embargo, se puede encontrar el producto en restaurantes, y cadenas comerciales. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios.